Hola a todos, bienvenidos al módulo de probabilidad del curso cero de matemáticas. En este primer vídeo vamos a repasar los principales conceptos sobre probabilidad y veremos cómo resolver algunos problemas sencillos. Nos centraremos en la forma de asignar probabilidades a sucesos aleatorios mediante la regla de Laplace y a través de frecuencias relativas, aunque también vamos a ver la definición axiomática. La probabilidad es la parte de la ciencia matemática que estudia el azar a partir de los fenómenos o experimentos aleatorios, es decir, aquellos cuyos resultados o manifestaciones no se pueden predecir, aunque se produzcan siempre bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, al lanzar una moneda, unas veces saldrá cara y otras veces saldrá cruz. El lanzamiento de un dado es otro claro ejemplo. Por ejemplo, conocemos sus posibles resultados, que vamos a llamar sucesos aleatorios, pero no sabemos con certeza cuál de los sucesos elementales, caras del dado en este caso, va a salir. Para entender mejor el cálculo de probabilidades es conveniente que repaséis los principales conceptos sobre teoría de conjuntos. Debéis recordar que un suceso aleatorio lo representaremos como un conjunto cuyos elementos son las distintas formas en las que puede ocurrir dicho suceso. Vamos a ver a continuación que hay distintas definiciones o conceptos de probabilidad, que lo que pretenden es medir esa incertidumbre o expresar de una manera objetiva y precisa el grado de ocurrencia de los sucesos aleatorios. Esta define la probabilidad de un suceso como la frecuencia relativa de veces que éste ocurre cuando el experimento se repite en varias ocasiones. Recordad que la frecuencia relativa se define como el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de observaciones. Esta frecuencia tiende a estabilizarse a medida que aumenta el número de realizaciones del experimento. Cuanto más grande sea el número de repeticiones, mayor será la fiabilidad de la probabilidad que obtengamos. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire 100 veces y en 56 de ellas nos ha salido cara, siguiendo este método diremos que la probabilidad de obtener cara es 56 partido 100, 0,56 o 56%. Otra forma de asignar probabilidades a un suceso es utilizando la regla de Laplace. Si todos los sucesos elementales de un determinado fenómeno aleatorio son igualmente probables, es decir, si todos los resultados tienen la misma probabilidad de aparecer, entonces la probabilidad de cualquiera de ellos se obtiene como el cociente entre el número de casos favorables y el total de casos posibles. En el lanzamiento de un dado equilibrado, por ejemplo, o de una moneda ideal, los sucesos son todos equiprobables. Luego, la probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda no trucada es un medio, un caso favorable de los dos posibles. Al lanzar el dado, la probabilidad de sacar un número impar es igual también al 50%. En este caso son tres los resultados favorables de los seis posibles. A la hora de determinar el número total de resultados posibles de un experimento aleatorio resultan especialmente útiles las nociones de variación, permutación y combinación que vimos en el módulo de combinatoria. Bien, estas definiciones son sencillas, pero tienen sus inconvenientes. La definición clásica, por ejemplo, requiere que los sucesos elementales sean necesariamente igualmente probables, mientras que la definición frecuentista implica la necesidad de realizar el experimento un número infinito de veces. En la práctica, ambas condiciones son de difícil cumplimiento. La tercera definición, la noción axiomática, resuelve estos inconvenientes dando una definición consistente y precisa para que sirva en todas las situaciones. Es fácil ver que las definiciones anteriores cumplen los axiomas o principios básicos que vamos a anunciar a continuación. Axiomáticamente, la probabilidad se define como una función que asocia a cada suceso un número real, que será su probabilidad, y que como tal deberá cumplir los siguientes principios. El primero dice que la probabilidad del suceso seguro es igual a la unidad. El suceso cierto o seguro es el espacio muestral, formado por el conjunto de todos los sucesos posibles o resultados posibles del experimento. En el ejemplo del lanzamiento del dado, la probabilidad de que salga cualquier número del 1 al 6 es igual al 100%. El segundo axioma establece que la probabilidad es un número no negativo, luego, esta probabilidad ha de estar comprendida siempre entre 0 y 1. Lógicamente, no caben probabilidades negativas ni probabilidades que estén por encima del 100%. Según el tercer y último axioma, si dos sucesos no tienen elementos en común, es decir, son disjuntos o incompatibles entre sí, su intersección es el conjunto vacío, entonces, la probabilidad del suceso unión de ellos es igual a la suma de sus probabilidades. Vamos a ver que a partir de estos axiomas se deducen otras reglas útiles para el cálculo de probabilidades. La primera es que, dado un suceso A, la probabilidad de su complementario, es decir, aquel que sucede cuando no ocurre A, es igual a 1 menos la probabilidad de A. La segunda es que la probabilidad del suceso imposible es nula, el suceso imposible o vacío, recordad, es aquel que no ocurre nunca. La tercera es que la probabilidad de la unión de dos sucesos cualesquiera, no necesariamente incompatibles, es igual a la suma de sus probabilidades menos la probabilidad del suceso intersección. Esto se puede generalizar para tres o más sucesos de la forma que vais a ver a continuación. Vamos a ver un par de ejemplos. De una bolsa con bolas numeradas del 1 al 20 se elige al azar una de ellas. Todas las bolas son iguales, de manera que tienen la misma probabilidad de ser elegidas. ¿Cuál es la probabilidad de que el número escogido sea divisible por 2 o por 3? Si llamamos A al suceso ser divisible por 2 y B a ser divisible por 3, aplicando la regla de Laplace tendríamos que la probabilidad de A es 1 medio, 10 casos favorables de los 20 posibles, y la probabilidad de B sería 3 partido de 10. Son 6 ahora casos favorables de los 20 posibles. La probabilidad de que el número escogido sea divisible por 2 o por 3 es la probabilidad del suceso unión A y B. Los sucesos son compatibles, puesto que tienen elementos en común. Su intersección son los elementos 6, 12 y 18. Son 3 elementos de los 20 posibles. Luego su probabilidad será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de ambos. 1 medio más 3 partido de 10 menos 3 partido de 20 sale los 13 partido de 20. ¿Cuál es la probabilidad de que el número seleccionado sea divisible por 2 pero no por 5? Si llamamos C al suceso ser divisible por 5, se pide calcular la probabilidad del suceso A y no C. Es decir, el suceso A intersección con el complementario de C. Usando un diagrama de Ben es fácil ver que este suceso es la diferencia entre los conjuntos A y C. Y su probabilidad entonces se puede calcular como la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección C. 1 medio, en este caso, menos 2 partido de 20 sale igual a 8 partido de 20. ¿Y cuál sería la probabilidad de que el número no fuese divisible por 3 ni por 5? Esta es probabilidad de no B y no C. Es decir, la probabilidad del suceso intersección entre el complementario de B y el complementario de C. O lo que es lo mismo, la probabilidad del suceso contrario de B unión C. Dado que la probabilidad de B unión C es igual a probabilidad de B, 3 partido de 10, más probabilidad de C, 2 partido de 10, menos la intersección 1 partido de 20, es decir, 9 partido de 20, la respuesta a la pregunta que nos hacíamos era 1 menos esa probabilidad 9 partido de 20 que sale 11 partido de 20. Vamos a ver otro ejemplo pero vamos a ver ahora a partir de una tabla de frecuencias. Se han seleccionado 1.000 empleados de una gran multinacional. Entre ellos hay 550 trabajadores que son titulados superiores y 250 con estudios de educación secundaria, el resto solo cuenta con estudios primarios. Entre los titulados superiores hay 90 de ellos que ocupan algún puesto directivo en la empresa. Con nivel de educación secundaria hay solo 10 trabajadores en puestos de dirección y ninguno con estudios primarios. ¿Cuál es la probabilidad de ocupar en la empresa un puesto de dirección? Si llamamos D al suceso ser directivo, su probabilidad de acuerdo con la noción frecuentística sería 100 partido 1000, es decir, 0,1 el 10%. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado elegido al azar tenga nivel de estudios primarios o sea directivo? Si denotamos por A al suceso tener estudios superiores, B estudios secundarios y C estudios primarios lo que nos están pidiendo que calculemos es la probabilidad de C unión D. Estos sucesos son incompatibles puesto que nunca ocurren simultáneamente. Su intersección es el conjunto vacío, no había directivos que tuviesen estudios primarios. Luego la probabilidad de C unión D es igual a la probabilidad de C más la probabilidad de D. 200 de 1000 más 100 de 1000 son los 300 partido 1000, es decir, el 0,3 o el 30%. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado elegido al azar no sea directivo y tenga estudios superiores? Esta es la probabilidad de no D, intersección con A. O lo que es lo mismo, la probabilidad de la diferencia entre los sucesos A y D. Probabilidad de A en este caso, menos probabilidad de A intersección D. Es decir, 550 partido 1000 menos 90 partido 1000 son los 460 partido 1000, el 46% que si os fijáis en la tabla se puede extraer directamente. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo resolver algunos problemas más complejos a partir de la definición de probabilidad condicionada y aplicando el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Muchas gracias.